Buenas noches para todos, mi nombre es Facundo Reynoso, hoy voy a hablar sobre una temática que me apasiona bastante y vengo trabajando individualmente como profesional, que es la ética entre directores técnicos, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos y compartimos todo el tiempo, bueno en nuestro trabajo estamos compartiendo con otros profesionales, con otros técnicos y en esa relación, bueno, trabajar la ética entre nosotros. Bueno, para comenzar un poco más abajo, se ve la definición de ética, creo que para empezar a hablar de algo hay que saber de lo que uno habla y bueno, la ética es un tema muy subjetivo, me gusta porque bueno, yo soy de la rama de las ciencias sociales, creo que si el fútbol fuera una ciencia sería claramente una ciencia social, porque no es algo exacto, no es algo que salga directamente, o sea, si uno dice A sale A, no, sino que es algo que, bueno, que es subjetivo y que tiene muchas cosas que uno planifica y después en la realidad se da que puede cambiar esa planificación que debe ser abierta. Y en esto, bueno, el tema de la ética es muy subjetivo porque la ética se refiere a lo bueno y a lo malo. Justamente la definición de ética plantea el hecho de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, bueno, lo que vamos a buscar, lo que busco yo acá en este trabajo es responder algunas preguntas que me surgían y que seguramente nos surgen a todos los que trabajamos en esto en el trabajo diario como directores técnicos. ¿Qué pasa cuando estoy frente a otro técnico? Si tengo algunas reglas con respecto a cuando me relaciono con otro y demás, voy a buscar acá en esta posición responder a esas preguntas con ejemplos, sobre todo. Y bueno, de plantear que la ética un poco más abajo, o si puede bajar un poco más, profe, se ve ahí la dimisión de ética que busque, que es esto, de definir y establecer reglas de lo que es bueno y lo que es malo para lo que sea, ¿no? En la vida. Y bueno, en esto de estar bien o está mal depende para quién. O sea, lo que está bien para uno no significa que vaya a estar mal o vaya a estar bien para el otro, para estar mal. Y llevándolo al fútbol, ejemplificando con el fútbol, relaciono dos personajes que seguro todos conocemos, que son Viera y Bilardo. Creo que su definición de ética sobre el fútbol sería totalmente opuesta, distinta, a pesar de ser un artista del fútbol, dos personas muy inteligentes, y que a mí lo diríamos muchísimo. Su definición de ética claramente es distinta. Por ejemplo, se puede ver a Bilardo en situaciones como cuando el médico entra a atender a Maradona en el mundial y Maradona estaba bien, atiende al rival y Bilardo se enoja con el médico y le pide que lo pise. O sea, eso, digamos, es la acción de Bilardo. Mientras que Bielsa, como futbolero, cuando le hacen un gol y había un jugador tirado en el suelo, le pide a su equipo que deje pasar a los jugadores contrarios y hagan un gol. O sea, ahí tenemos dos acciones totalmente opuestas en una definición ética del fútbol. Y a pesar de que uno, a ver, en lo fácil o tomando, si fuéramos periodistas, podríamos decir, che, lo que hace Bielsa es ético y lo que hace Bilardo no. Pero yo considero que no es tan así tampoco. O sea, creo que depende la definición y cómo se base cada uno. Porque, por ejemplo, yo como presidente del club, si yo le pagué a Bielsa para que me salve el descenso y por esos dos puntos del gol que se dejó hacer, me voy al descenso, no sé si es ético lo que hizo Bielsa. Porque yo lo contraté para algo y termina dejando hacer un gol. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No es para tirar abajo a Bielsa o para tirar arriba a uno, sino que es algo subjetivo. Ejemplo que nos permite ver que la ética, bueno, depende de qué lado o cómo uno lo tome. Posiblemente, otro ejemplo es, por ejemplo, que Bielsa hace mucho análisis y lo comparte. Como con Guardiola, esas charlas que tiene con Guardiola, que se ve en los videos, todos la hemos visto seguramente. Y le comparte y Guardiola le dice, che, vos sabes más del Barcelona mío que yo. Y bueno, porque le comparte todo ese análisis que hizo. Bilardo seguramente hace un análisis igual o muy completo como Bielsa, pero creo que nunca lo compartiría con un rival que le puede tocar a futuro. O sea, son dos analistas, dos personas muy inteligentes, pero su filosofía es distinta. Entonces, bueno, eso es lo que quería plantear el tema de la ética. Y después ya me voy basando más en lo que es la ética profesional. Cuando hablamos de ética profesional es dentro de una profesión que es lo ético y que no es lo ético. Y la responsabilidad de los valores y demás que tenemos que tener en el ejercicio de una profesión. Eso es más o menos la definición de ética profesional. Creo que dentro de nuestra profesión tenemos responsabilidades hacia el otro. Y acá está como digamos la tesis del trabajo que es lo que vengo proponiendo yo en mi club, que es que como técnicos dejemos algo al equipo y al club. O sea, un análisis, información, quiénes jugaron en el partido, qué cambios hice, cuántos minutos jugó cada chico, los goles, diferente información que le sirva al equipo y que le sirva a ese otro que puede entrar después en mi lugar. Creo que la ética está también en pensar que yo, mi responsabilidad como profesional es principalmente frente al equipo que tengo a cargo y frente al club. Y como técnicos considero que hay mucho, se ve muchísimo, esto de defender mucho lo individual, el ego de cada uno. Por ahí ponemos el ego sobre esa base principal que es dejar algo al equipo y dejar algo al club. Que estamos trabajando nosotros para ellos. Entonces siempre defiendo como que dejar una base de datos y si viene otro profe que no arranque de cero, que sepa quiénes vinieron a entrenar, quiénes no, quiénes vienen jugando, quiénes no. Si no vos cuando te haces cargo de un equipo tenés que arrancar de cero. Y muchas veces creo que sería más fácil la tarea de los técnicos si no fuéramos tan egoístas y realizaríamos un trabajo con buena información, con bien un listado de jugadores, con diferentes cosas importantes, ¿no? Que puedo dejarle al otro que cuando llegue lo vea y le sirva. Y le sirva al club también para evaluar después cuando llegue una primera, cuando tenga que pagarle una pensión o no. Cuando tenga, no sé, mil cuestiones, dejar un trabajo, una información porque laburamos para ello. Y creo que sería lo más ético en nuestro trabajo posible. Y bueno, después me gustaría, para finalizar, leer una frase un poquito más abajo que nos deja el director técnico Samora, ya referido ahí nomás, en la ética del fútbol. Que plantea que en un sistema deportivo como el actual, donde la victoria, o sea, donde la medida del éxito de la victoria, la ética del entrenador constituye parte importante de su actuación. Y esta misma no puede albergar una actitud hacia la vida y otra distinta hacia el deporte. Porque sus convicciones y principios en el entrenamiento incidirán en otros aspectos de su trayectoria personal. Entonces creo que, bueno, que es clave pensarnos cómo queremos ser nosotros como profesionales para ser éticos todo el tiempo frente a los colegas frente al jugador, frente a los dirigentes, frente a los árbitros, en las distintas situaciones que se nos presentan en el fútbol. Bueno, porque creo, a ver, hay situaciones en las que hay reglas que no están escritas, pero los que vivimos en el fútbol compartimos. Por ejemplo, yo una de las pocas peleas que tenía en una cancha con otro técnico es porque habló, se dirigió de mala manera a un jugador mío. Y bueno, los que compartimos en el fútbol sabemos que es algo que no hay una regla que diga, che, vos, profe, no podés hablarle al jugador del otro. Pero sí creo que lo ético es que no nos dirijamos al jugador del otro, menos de mala manera. Y bueno, fue una de las discusiones que he tenido con otro profe. Entonces esas reglas por ahí que no están escritas, pero sí están en el común denominador y en la habilidad de cada uno de nosotros como técnicos. Por eso planteo esto de una mirada social, de una mirada colectiva y no tan individualista. No basarme tanto en los egos míos propios o en el ego de cada técnico, sino en verlo de manera social y colectiva, favoreciendo al equipo, al club, al técnico que puede seguir. Y a la vez cuando yo vaya a otro club y agarre otro equipo, que el otro técnico me haya dejado algo a mí. Y además creo que lo más importante es ser humilde y tener empatía hacia el otro como técnico y hacia todos. Que sea ético en la habilidad y en la cancha. Excelente Facundo. Bueno, ahora vamos a los compañeros si tienen alguna pregunta que hacer. Facundo, tengo una pregunta. ¿Crees que este tipo de ética es también lo que refleja un poco a la sociedad, no? No sé bien a qué, o sea, en la sociedad creo que también se ve mucho. Claro, por ahí valoramos, no valoramos los méritos, el esfuerzo y un montón de cosas, sino que por ahí la viveza, el juego por ahí, el antifútbol vendría a ser. ¿Crees que ya por ahí lo traemos o lo traen algunos entrenadores? Sí, sí, sí. Sí, planteando de que es un tícer por ahí, que antifútbol para mí no es para otro técnico. Me ha tocado, por ejemplo, qué sé yo, jugar contra las flores en una octava división, que son chicos muy chicos, y verlos a hacer tiempo, pero de manera exagerada. Hasta la doctora, irse al banderín del corner, la doctora, y tirarse al arquero del otro lado a hacer tiempo, bueno, si uno me pregunta a mí, eso no es ético, menos en una división interior de los músicos. Ahora para el profe, sabiendo que jugaba contra el puntero y coso, fue a lo mejor para él la mejor manera y lo trabajó, sinceramente lo trabajó bien, esa idea y ese trabajo, entonces bueno, hay que ver cómo es para cada uno, pero sí, considero que comparto con vos, que en la sociedad por ahí se da esto también, y se lleva mucho a la cancha o a la radio. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Facundo? Excelente, Facundo, muy claro. Gracias. 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 Gracias.